Para la Casa Nacional del Centenario es importante recibir exhibiciones que den cuenta del patrimonio cultural a veces intangible que tenemos en nuestro país. En este caso, este proyecto que coordina Roxana Amarilla que recoge la experiencia de gente, diríamos casi anónimos, que producen artesanías con sus manos de un pueblito en el Chaco, Kitilipi, y que no se dejan habitualmente fotografiar. Ellos vienen de una tradición donde no tienen esa relación que tenemos otras personas con la fotografía, y ellos trabajan con sus manos y producen artesanías, arte popular. Esto fue superador, conocer a esta gente, su humildad, su necesidad de mostrarse y que los entiendan, y que hay mucha gente que los entiende y otro tanto que no los entiende. Su deseo de verse fotografiado, y una de las cosas que pudimos hacer por la gestión del MACTRA es llevar nuestras impresoras y darle la foto impresa en el momento a cada uno de ellos. Es una tarea encomiable, realmente orgulloso de que me hayan invitado a participar. Un proyecto que surgió de la casualidad absoluta. El proyecto que surgió en MICA, por un encuentro casual, en donde había una comisión de gente de pueblos originarios recorriendo la muestra. Los incorporé a un set que yo tenía armado en el MICA, algo que estaba absolutamente fuera de programa. Y de ahí surgió automáticamente la idea de llevar ese proyecto a Kitilipi. El Ministerio de Cultura de la Nación viene apoyando la Fiesta Nacional del Arte Indígena que sucede en Kitilipi, que es una nacionalización de un proceso que ya se viene dando ahí, en ese lugar, desde los años 60, de apoyo y promoción a los artesanos de pueblos originarios del Chaco, y que hoy por hoy ya es una referencia a nivel país de lo que es el encuentro, la producción, la expansión artística de los pueblos originarios. Lo único que nos resta por decir es que se acerquen a la Casa del Bicentenario, que disfruten y bienvenidos, bienvenidos a Kitilipi. ¡Suscríbete al canal!